Esta mágica y vamos a escoger a los tres primeros cienetes, vamos a ver, le vamos a meter un grande, un mediano y un chiquito porque quien sabe que tal venga de vitaminado ese toro, vamos a meterle este grandote, el batman, vente para acá, le metemos quien está enanito, le metemos a este de rojo, no tiembla chaparrito, está temblando de miedo o de frío, frío esta chinga, le metemos a estos tres, ustedes tres acá, ustedes van a montar ese ejemplar de los destructores, usted también tiene frío, como este, hubieras tenido tu suéter, no te chingas un tequilita y se te quita, vámonos, chaparritos, les vamos a dar sus técnicas y clases de jaripeo, por ahí está el sombrero, no están los sombreros carnal, no están por ahí, échalo, vámonos, es el que me regaló Joan Sebastián antes de morir, cuando era humilde y trabajaba en el campo, sembrando amapola y toda esa cosa, chaparrito, el más grandote primero, te vas a poner tu sombrero, tu mil X, vas a hacer como los jinetes, mira, te voy a enseñar, vas a caminar al centro del ruedo, te presentas en medio como hacen los jinetes, te hincas frente al cajón, te quitas el sombrero, te persinas y le brindas la monta al público y el público te va a poner un fuerte aplauso para que te motive, ¿sale? Si quieres darte cachetadas como los jinetes, echarte tierra, puedes hacerlo, ¿sale? Chaparrito, véngase para acá, ¿cómo te llamas? Daniel. Daniel, ¿quieres montar con tu nombre o quieres un nombre de jinete? Un nombre de jinete. ¿Cómo cuál, chaparrito, qué jinete te gusta? ¿Cuál es tu ídolo? El que quieras, el que ves en las películas, o quieres un jinete de acá, o el que quieras, ¿cómo cuál? Un jinete de acá. Un jinete de acá, a ver, ¿quién es de acá chingón? ¿Quién es bueno de acá? ¿Te parece el niño travieso de la libertad? ¿Niño travieso? Eso. Ah, el llaverito también le echa ganas, el llaverito. Hay muchos que son buenos, pero todavía no sé qué les pasa. Él es, él es el niño, niño travieso de la libertad. Se presenta, se inca, se persina, se hace crucecitas en el piso, rasca un hoyo, le brinda la monta al público y el público le aplaude. Vengan los aplausos. Espérame, carnal. Quítenle su chamarra, no se la vayan a asociar, carnal. Luego está caro el jabón y la mamá se enoja. No se le vayan a asociar y está carlón. Vámonos. Por ahí levanta la carnal. Dele chance, ganaderos, échale la mano. ¡Mi banda! El zonecito, zonecito. O sea, un cachito. Aguántame, mi banda, aguántame, mi banda, mi banda. Mira, mi banda. Tantito, para que se vea bonito y se vea profesional. Eso es el zonecito completo, pero nomás es un cachito, no se cansan. Completito, los 10 instrumentos, 11, lo que sea, para que se vea bonito, pero nomás es un cachito. Ya cuando el toro le ponga la madre al jinete ya le paran. ¿Sale? Vamos. Tenemos el ejemplar. El ejemplar se llama la octava maravilla. El jinete se le dio otra vez al disco Puebla. Listo, listo para dar fuerza. Listo para jalar. Listo, los campanales. Y mi banda, el latrío musical, la banda del viejo. ¡Vámonos! ¡Listo, listo! ¡Fierro! ¡Vámonos, fíjalo! El ejemplar empieza a regresar. ¡A la banda! ¡Quítate, córrele, güey! ¡Córrele, que te come con todos los corazones! Venga el aplauso para la primer monta. Venga el aplauso para el primer jinete. Venga el aplauso. Pasa a tu lugar, Batman. Pinche Batman está mamado. Vente pa' acá, Batman. También tiene su peinado de moda, de chupadita de mango. Viene mi compa, el rojo. Chapulín colorado, ¿verdad? Ese es así. Este es el incaldón y la logra. ¿Te lo vas a chingar tú? ¿La ganas chingona, güerito? ¿Le echas ganas? ¿Te va a ir su sombrero? Vámonos, vente pa' acá. Vente pa' acá, chaparrito. Ya sabes cómo hacen los jinetes. ¿Te gustaría montar con tu nombre? ¿Cómo te llamas? Ryan. ¿Ryan? ¿El del Facebook? ¿Todo eso? Pues es chingón, ¿eh? No, Brian. ¿Te gustaría montar con tu nombre o con un nombre de jinete? Nombre de jinete. Esa, mira. Todos los niños tenemos ídolos. ¿Cómo cuál, chaparrito? ¿Te sabes alguno? ¿Cuál? El gato. ¿El gato? ¿Con botas o el gato volador? ¿O el gato negro? ¿El gato nomás? El gatito. A ver, haz así. ¿Dónde está su mamá de este niño? ¿Su mami? ¿Quiere su mamá? Eran los chismosos dando información, dígalo. Ah, ese papá. Este güey ya viene, chimuelo, ¿eh? No sé qué rato. No los vayan a tipujar a nosotros. Chaparrito. Pues siéntate. Él es el gato. El gato de Atlixco, Puebla. Se inca, se persina. Le brinda la monta al público. Brindale la monta al público. Íralo, íralo. Le vale madres. Este güey viene lo que viene. Íralo, íralo, íralo. Demasiado, íralo. Íralo. Eso, échale la mano, caporales. ¡Vámonos, mi banda! ¡Vámonos! 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 ¡Listo, listo, listo! ¡No, no! ¡Dialo, cariño, te dale! El excepcional empieza a recarar el medio de quien le da. ¡La puerta! ¡La puerta! ¡Górenlo! ¡Górenle, güey! ¡Górenle, échale la mano! ¡Échale la mano! ¡Venga el aplauso! ¡Venga el aplauso! ¡Pinche gato! ¡Vete pa' acá! ¿Va la calificación? ¡Anda pinche gato! ¿Estás bien? ¿Estás bien gato? ¿Estás bien mabeado? ¡Vente pa' acá! ¡Estás chillando de pura pinche emoción! ¡Montaste un destructor, cabrón! ¡Y casi le rompes la pinche columna! ¡Sí, de veras! ¡Ponte abusado! Porque luego los chamacos hacen eso y si te agarran a flojitos Te la dejan caer ¡Eso, pinche gato! ¡Míralo! Recuperando aquí Las asistencias médicas, doctor Simi, ¿verdad? De farmacia. ¡Ah, no! Trabaja en el IMSS El IMSS significa Instituto De me vale madre tu salud Allá trabaja este payaso El siguiente jinete, ¿quién es tú? ¡Vámonos, cabrón! ¡Véndrese pa' acá! ¡Ah, sí! ¡Ten! ¡Ten! La receta mágica Porque si no Quiero que lo tire el toro Chaparito, ¿cómo te llamas? Juan Pérez Lázaro ¿Cómo dijo? ¡Ah, Juan Pérez Lázaro! ¡No! ¡Juan Pérez Lázaro! A ver, ¿cómo es? ¡Juan Pérez Lázaro! ¡Juan Paredes Lázaro! ¡Ah, Paredes! ¡Eso, chingue! ¡Sácate las manos de ahí, mi amor! ¡Ese animalito ya nació pegado! ¡Ya, ya! ¡Sí, gracias a Dios! ¿Ya viste cómo hicieron como los jinetes? ¿Quieres montar con tu nombre o un hombre de jinete chingón? ¡Jinete! ¿Como cuál? ¿Conoces alguno o te decimos uno? ¡Uno! ¡Te decimos uno! ¡Qué jinete chingón de por acá! ¡El River ya le está echando ganas también! ¡Ya, ese güey! ¡Lo que me gusta es que nunca tiene miedo! ¡No, ese riso es bueno! ¡Se va con palomillas buenas! ¡Pero la anda cagando siempre! ¿Quién? ¡Cachorro San Isidro! ¡Pero eres de San Isidro, no! ¡De Atlixco, güey! ¿Qué más, carnal? ¡Cachorro San Isidro! ¡Cartucho de Atlixco! ¡El River, el River! ¡Está bien ese güey! ¡River! ¿Ya viste, Chaparrito? ¡Eres el River de Atlixco! ¡El centro! ¡El centro del ruedo! ¡Incate, Chaparrito! ¡Tiene un chingo de espiota! ¡Se te va a quitar, vas a ver! ¡Persínate! ¡Se persina! ¡Encomiéndate a Dios! ¡Encomiéndate a Dios! ¡Ven! ¡Te voy a recomendar esta oración, carnal! ¡Tú como eres el último! ¡Y el ejemplar ya! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡El ejemplar ya le fueron a inyectar lo que se le tiene que inyectar para que le eche más ganas! ¡Incate, Chaparrito! Y vamos a decir esta oración, ¿eh? ¡Juntos, sale! ¡Vas a decir, San Valentín, San Valentín! ¡San Valentín, San Valentín! ¡Que este bonito toro! ¡Este bonito toro! ¡No me coma mi pilín! ¡Que el rico me mi pilín! ¡Estás! ¡Ya te salvaste! ¡Eso! ¡Me vaya a comer ese piringol! ¡Ahí está el cabrón! ¡Vámonos! ¡Sonecito! ¡Sonecito! ¡Flor de piña! ¡A ver si lo tienen un cachito! ¡Vámonos, el cajón! ¡Vámonos! ¡Listo! ¡Miradlo! ¡Mallosos, Inete! ¡Mallosos! ¡Dele chance! ¡Sienta! ¡Cómodalo! ¡Dele chance! ¡Este es el último! ¡Dele chance! ¡Listo! ¡Y a favor! ¡Pulicado! ¡Oye! ¡La barra! ¡El viejo! ¡Listo el ejemplar! ¡Listo el que suelta a la puerta! ¡Listo el que suelta a la marra! ¡Y! ¡Cantor! ¡Cantor! ¡No tenemos! ¡Venga! ¡Aplausos! ¡P вón! ¡El hombre ya se empezó al otro! ¡Ven... ¡Aplausos! ¡Échale a la mano! ¡Échale a la mano! ¡Está colgado! ¡Échale a la mano! ¡Échale a la mano! ¡Córrele, güey! ¡Córrele, córrele! ¡Córrele! ¡Asistencia médica! ¡Asistencia médica! ¡Está mal el jinete! ¡Ahí está! ¡Está bien, verdad! ¡Está bien! Yo pensé que estaba mal. Por eso pedí asistencia médica. ¡Vente, River! ¡Vente para acá! ¿Y de dónde eres, carnal? ¿De veras? ¿Dónde eres? ¿De dónde? ¿Cómo se llama? ¿Cómo? ¡Iztahuizcla! ¡Iztahuizcla! ¡Dónde está el aplauso! ¡Es un paisano, chingado! ¡Véngase para acá! ¡Ahora sí! ¡Llévese ese toro a las corraletas! ¡Viene los demás! ¡Vente para acá, chapatito! ¡Es de mentiritas, eh! ¡Chingón, eh! ¡Tu güero eres, cabrón! ¡Tú también eres puro pinche vaquerito perrón! ¡Póganle un aplauso! ¡Mira qué bonito se ve! ¡Póganle un aplauso! ¡Míralo! ¡Ese cabrón con su cholo y su camisa! ¡El chiquilín! ¡Mira este! ¡Y este pelón con frío! ¡Ese pelón con sus botitas! ¡Dime la verdad! ¿Eres el botas de Dora la Exploradora? ¡No! ¡Vámonos con talazo verde! ¡Dame ese llavero! ¡Puéstame este lazo! ¡Eh, andale! ¡Puéstame este! ¡Viene el siguiente ejemplar! ¡Vamos a checarle! ¡Allá ponte las! ¡La receta mágica y ponla! ¡La que ocupaste ahorita! ¡Vamos a ver el ejemplar! ¡Quién lo narra! ¡Dónde está este! ¡Echalos! ¡Órale tú, Bob Ilario! ¡Desapendejate! ¡Ah, es que este güey es noble! ¡Este güey es noble! ¡Deberían de ver! ¡Eso! ¡Vieja puede estar con uno y dos ahí! ¡Este güey es noble! ¡La perdona! ¡O sea, por no decir rependejo! ¡Es noble! ¡Vámonos! ¡Elocutor! ¡Adelante! ¿Sí? ¡Respira, respira, respira! ¡No se te vaya a ir del azúcar! ¡Vámonos! ¡Eso, eso! ¡Ahora sí! ¡Desde Juliantla llega un toro bien espectacular! ¡El amo del terror! ¡Ahora sí, chaparritos! ¡Los que van a matar a este ejemplar! ¡Agárrense bien chingón, eh! ¡Águate! ¡Porque este toro si no les muerde una nalga! ¡Pero sí les arranca el pitilín! ¡Águate! ¡Ahora sí! ¡Desde Juliantla! ¡De los destructores de Memo Campo! ¡Con ustedes! ¡El amo del terror! ¡Ahora sí! ¡Ahí viene el amo del terror! ¡Venga el aplauso para el amo del terror! ¡Venga el aplauso! ¡Ahora sí! ¡Ahí viene el amo del terror! ¡Agua, chaparritos! ¡Agua, chaparritos! ¡Ahora sí! ¡Vamos con el primero! ¡Vamos con el primer, chaparritos!